Esta noticia es presentada por Refrisur, la casa del aire acondicionado. La intensa y copiosa lluvia que llegó a la ciudad de Encarnación causó algunos inconvenientes en diferentes sectores, entre ellos el hospital regional de Encarnación donde el sistema de desagüe se vio sobrepasado y esto hizo que gran cantidad de agua ingrese al sector denominado Clínica 2. Estamos en conocimiento y estamos abocados justamente a poder dar la solución respectiva para esto, realmente grandes volúmenes de agua hacen saturar todos los sistemas de drenaje y justamente estamos enfocados en lo que es el ensanchamiento de nuestras bocas de drenaje para que esto pueda ser más fluido. Creo que todos están en conocimiento de grandes volúmenes que se fueron ampliando a lo largo de estos últimos meses, números realmente que no son habituales y que hacen saturar todo lo que son canaletas y drenaje, así que estamos enfocados en el relevamiento que ya tenemos y justamente el inicio de obra como para poder paliar y por qué no solucionar ya definitivamente lo que es el drenaje de un área específica que es justamente. Ahora doctor, esa área, ¿cómo se denomina ese sector donde hoy ingresa el agua? Bueno, es un área de internación también clínica que tenemos y que hace que los volúmenes grandes de agua justamente colapsen los sistemas y rebosan. No es algo habitual, pero estamos enfocados en que incluso con volúmenes grandes eso ya pueda ser subsanado. Doctor, incluso a lo largo de todo este tiempo se logró subsanar inconvenientes similares, porque anteriormente sí se daban en mayor cantidad, son puntos donde faltarían algunos mantenimientos, pero son trabajos, digamos, de mediana envergadura para solucionar los inconvenientes, ¿no? Así es, justamente acá lo que se busca es poder paliar incluso para estos momentos así de gran intensidad de lluvia en un corto periodo de tiempo que es lo que hace saturar y bueno, ahí debemos ensanchar nuestros drenajes actuales que tenemos luego. No se trata de mantenimiento, se trata de la capacidad de drenaje que tiene la cañería y bueno, eso es lo que estamos apuntando a hacer. Es un trabajo que, así como mencioné, es de mediana envergadura porque es un área de tránsito que también es ingreso de camilla y todo, así que hay que prever eso, no es solo abrir un boquete y ya con eso que circule el agua, sino hay que dejar funcional. Y bueno, tenemos el reitero relevamiento de eso y estamos esperando justamente el inicio de obra próximamente ya con las disposiciones que tengamos de verdad en cuanto a eso por el tema de presupuestario y todo que estamos ya encaminados a poder solucionar. Los trabajos de mantenimiento y mejoras ya se han iniciado, lo cual garantiza la calidad del servicio sanitario.